Estamos aquí con Juan Belmonte. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, Juan. Pero el importante eres tú. Has creado aquí un proyecto muy diferente de emprendedores, también de empresas. ¿Qué es el fin de todo esto? Porque hoy es la presentación. Hombre, el fin sobre todo es fortalecer la marca de Cuenca y ayudar a Cuenca, a la ciudad, a crecer, a que el turismo vuelva a venir y mostrar a todos los conquenses y a la gente de fuera que Cuenca es única. Ese es el fin. Con la creación de la asociación AFTERS has creado también expectativas. Nosotros esperamos también algo que se va a mover aquí. Estoy viendo muchos jóvenes, muchos emprendedores aquí que están en marcha. Hoy es la presentación. ¿Qué piensas tú sobre el turismo de Cuenca o de España? ¿Qué se puede hacer? Se podría mejorar, sobre todo dentro de Cuenca, se podría mejorar mucho y se podría hacer mucho más. Y para eso estamos. La presentación, aparte de para presentar la asociación AFTERS, que es para fomentar el turismo en redes sociales, hay que abrir los ojos a los empresarios que usen más las nuevas tecnologías, que no estén tan cerrados, que vean que realmente se puede y se deben usar, porque son parte de la empresa, de la estrategia de marketing. Y eso es lo que queremos, mostrarlo y sobre todo también mostrar un par de sorpresas que tenemos preparadas. Los empresarios, estoy contigo, es lo más importante ahora mismo en España para crear algo y también muy del turismo. ¿Puedes decir una sorpresa? ¿Qué esperan a los empresarios aquí en Cuenca? Hombre, pues sorpresa, la sorpresa la diremos al final. Pero pueden esperar un gran proyecto a gran escala a nivel nacional y no digo más. Vaya, tiene una gran estrategia detrás. Yo muy orgulloso de conocer a Juan y bueno, nos conocemos ya hace dos años. Y bueno, mucha suerte y ahora mismo vamos a comenzar dentro de poco con este proyecto muy grande. Enhorabuena, Cuenca, ahí tienes una perla. Gracias, Juan. Muchas gracias.